Hola, ¿qué tal mis queridos amigos amantes al folclore, al mundo vallenado? Ante la pregunta de quién era el mejor acordeonero en su concepto, el maestro Poncho Zuleta no dudó en decir quién era. Su respuesta ha generado ciertos comentarios, cierta polémica en las diferentes redes sociales. Escuchemos lo que dijo el maestro. Emiliano, y teniendo en cuenta que, sin herir susceptibilidades, el más grande acordeonero que apareció en la historia de Vallenata se llama Emilianito Zuleta. El más grande acordeonero que hay se llama Emiliano Zuleta, y dígalo para adelante. Una persona no se repite más nunca. El acordeón Emiliano es diferente a todos los acordeones. Ahí no vale más nadie. Los demás que son excelentes, por supuesto. Alfredo Gutiérrez, un monstruo. Colacho en Mendoza, una belleza de acordeón. Todo. Luis Enrique Martínez, que es un padre de la música Vallenata, de los más grandes. Pero acordeonero, acordeonero, el mejor acordeonero de todos los tiempos. Se llama Emilianito Zuleta, para que lo sepa usted y todos los que me están viendo. Eso no se nace más nunca. El acordeón de Emiliano es el acordeón más melodioso del mundo. El más creativo, el estilo más lindo, el acordeón más sentimental. Eso sí es un acordeón de peso. ¡Ese es un acordeón de peso! ¡Ese es un acordeón de peso! ¡Ese es un acordeón de peso! Con estos discos que yo grabé con mi hermano, que me hacen llorar Bastante noche me he trasnochado pensando con resignación Mi compañera le aconsejaba a Emiliano, debe regresar Pa' que tú sabes que con tu hermano luchaste tanto Pa' divertir a la humanidad, me da tristeza, me da nostalgia A veces yo no sé lo que siento, cuando yo escucho dos tres notas Y el hermanito escucha